Antigua. Por el betis, eh. Darle un besito a la chapita de la Virgen, buscando un poco de divina providencia en este enfrentamiento entre dos pesos pesados entre Alex Santi, que si no es el mejor bouncer de España, es de los mejores, muy buen jugador, contra Alcachofa y su Incine Roar. Si gana esto, va a ser muy crazy, eh. Como tú decías, Alex Santi es un jugador muy bueno. ¡Holo! Muy bien tirado. Te digo, eh. Yo creo que Alcachofa es un jugador de sentimiento. O sea, cuando se ve libre, como One Piece, estoy libre. Pues, es cuando tienes que tener miedo. ¡Está libre! Estamos viendo cómo le están empezando a salir las cosas. El API de respuesta de Alex Santi, que le tira para atrás. Muy igualados en dos porcentajes. Fuera del escenario ahora mismo. El Alex Santi, que no consigue ser desgardeado por Alcachofa. Los dos, mucho porcentaje. Los dos buscando oportunidades de abrir el marcador punk. Ahí, upper, upper, intento de counter. El counter, por la parte de Incine Roar, siempre muy bueno. Tirado muy mal ese SIP. Ahí lo ve, tirándole el puñetazo de Bowser. Que, además, no me preguntes por qué. Muy bueno para hacer tu frame, ¿eh? Ese puño. Sí, sí. Lo que pasa es que el golpe se queda bastante. Lo justo. Para que, como la hitbox queda más tiempo de lo normal, pues puedes timearlo más fácil para poder castigar a la persona que intenta acercarse al borde. Pero, de todos modos, cuidadito. Muy bien visto, por su parte. Sí, sí. Para evitar el neutral B de Alex Santi. También es importante ahora mismo para Alcachofa que tiene que intentar buscar una forma de igualar las cosas en el marcador. Porque eso casi podía ser una muerte. Muy rápido, Alex Santi consigue castigarle en el borde. Y esto empieza a verse del color de la bandera de Aragón. Habíamos empezado muy bien por parte de Alcachofa tirándose sus IPs y tal, pero como hemos dicho, a lo mejor está empezando a salir la Better Player Alert. Oh, lastima. Better Player Alert. No sabemos, pero ha empezado muy bien. Pero Alex Santi, con un par de combos, al final es lo que tiene los pesos pesados. Te duermes un momento, te meten dos hostias, te matan. El tema del down B al backer ha sido muy impresionante. Sé que esos combos, además, ahí no lo era porque podías hacer algo, pero bueno. Ah, vale, ha sido un stock cancel. Claro, pero, 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 cuidadito esto. Ha sido stock cancel. No, cuando estaba en Mingres, por referencia a stock cancel. No sé por qué. Claro, no, no, no. Ha sido totalmente un stock cancel. Vemos aquí como, para darle miedo… ¡Eh! ¡Cancela el stock! ¿Cancela el stock, Alcachofa? Así que empezamos con el cerebro grande. El cerebro grande. Y, bueno, primera partida. Esto, si no recuerdo mal, será el mejor de cinco. Sí. Primer jugador que llegue a ganar tres partidas. Así que, esto será el principio, esto será la primera partida. Vamos a la segunda, vamos a ver si cambian cosas y, efectivamente, la celebración llega un poco tarde, pero tres stocks que le hace a Alex Santi y Alcachofa. Lo celebramos junto con los compañeros de Smash Caracas. Sí, siempre, 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 siempre en el corazón, eh. A los hueón, hueón. Eso, nuestro compañero venezolano. Un saludo desde Barcelona con amor. Sí, siempre, siempre. Pues, vamos a ver, eh. Si ahora mismo, volvemos a rezarle al Betis. Le digo, ha empezado bien, pero es que yo creo que luego… Es un problema que tiene Alcachofa. A veces se pone autopilot, se pone a tirar botones por tirar y eso, a veces, pues, le peligra todo el game. Vamos a ver si puedes conseguir adaptarse, empiezas a sacar el daño, sobre todo las kills. Pues Alex Santi, porque Bowser… Es que los dos personajes son muy peligrosos. También hay una cosa con Bowser, si te has fijado, el fire, ese garrazo que mete Bowser. Es prácticamente una espada. El golpe es muy grande. Y tiene roll, precisamente. ¡Ay! Muchas de sus piños son gorditos, no tienen las patas tan largas. Y es por eso que hace tanto daño, ¿no? Un poco para compensar. Vamos a ver si le puede hacer un poquito de malabares contra el componente, pero… Alex Santi no consigue pisar el suelo. Muchos golpes le ha conseguido asestar a la calchofa. Eso es mucho daño para ambos. Pero ahora, lo más importante es definir la muerte. El retaje de daño, sabemos que no importa, esto de Mad Bros. Lo importante es el primero que sale disparado fuera del escenario. Lo coge ahí, en el Rotary Castle, que tiene el api en el suelo. ¡Oh! Clásico, ¿eh? Clasiquísimo. Dauntil, que se hace dos frames. Al F-Til, que es un mini… Eso es un mini F-Smash. Sigue sobreviviendo. Sí, el fail de Itzy es un mini F-Smash en lata. El F-Til… Muy peligroso. Pero bueno, ¡qué compito! ¿Cómo se la jugó? Estaba intentando hacer magia. Ahora sí que está empezando a ser un poco más libre al cachofa. Ya sabemos que lo que más le gusta es la libertad. No le gusta que le presionen, no le gusta que le impongan límites. Y vamos a ver, con las vidas y moradas, qué es capaz de hacer. Alex Antic ahí, que estaba buscando, intentando leer un salto de alcachofa. No lo leí yo del todo bien. Ese es Ivy, que le va a llevar a tirar para afuera. Vamos a ver el edgeguard. Ah, y otra vez podríamos haber visto ahí el Dauntil, la face. No va a ser capaz todavía. Vamos a ver, eso es muy peligroso. Ese api, Alex Antic no te va a perdonar. Muy peligroso hacer eso con el Itzy, así que vigila con el api. El Neutral V, Dark Lariat, muy bueno, out of shield, y además en el escudo intentando el Dare Spike, que se lo mejoraron en un parche. Así que es bastante buena opción, el Command Grab, que no más es suficiente. No le preguntes a Alex Antic cuál es la VI. Es muy cansino, ya gracias a él lo sabemos todo España. Efe til. Muy bien pillado ese puño, ¿eh? El puñito este de Bowser, sabemos que en el borde es buenísimo. Sí. El piño es grande, fuerte y encima se queda bastante tiempo activa esa hitbox, joder. Lo bastante como para poder molestar muchísimo. Y ahora, Alex Antic está en el momento en el que realmente no tiene nada que perder. Rage total, empuja muchísimo sus golpes, cualquier piño le mata, pero claro, empieza a hacer cada vez más y más mella en la vida de Alcachofa. A veces intentando buscar ahí off stage, que es bueno buscarlo, pero no lo vemos como definiendo todavía como tal al Alcachofa, que no termina encontrando ese fail. ¡Oh no! ¡Durísimo! Ya ves si es duro esa mierda. Eso ha sido doloroso de ver el fail. Es enorme, pega por arriba, pega por abajo, pega por los lados, espacea, mata, te hace Edgar, te hace el desayuno, te dice que te quiere, te lee un cuentito por la noche para que te entre el sueño y luego te esblancha las sábanas. Una locura ese golpe que lo hace absolutamente todo y consigue rematar esta segunda partida. El fail de Bowser es muy buena opción para ir a buscar off stage porque cubre mucha zona, es relativamente fuerte y como que por lo general no vas a tirar off stage pues puedes sacar stocks. 2-0 por parte de Alexanti. Hemos visto un poquito mejor a Alcachofa, llegando a último stock incluso, pero le falta definición. Le falta sacar las skills cuando realmente importa. Acabo de pensar que molaría muchísimo un skill de Bowser con las uñas largas de tía chulísima. Estas con colorines y con estrellitas y con cosas. En plan diciéndolo, ha sido edgardeado por Jessie, ¿sabes? Literalmente. O sea que vamos a ver si es capaz de prontar de guerra a esas uñas largas. El incinorrar de momento está empezando con buen pie, las cosas igualadas, pero ya hemos visto como en las dos partidas anteriores ha sido Alexanti el que ha empezado definiendo a las stocks. Vamos a ver si es capaz de otra vez el admi… ¡HOLLA! Incluso lo mata con ese F-TIL por parte de Alexanti y ahora mismo es quien está en serio. A ver, ponemos un poco Alcachofa. Vamos a ver si consigue ya sacar la stock, pero se nos complica. Los Revenches también, que no le están funcionando como tal. Y a mí lo que me preocupa más de este game, si se lo mira luego en casa, es los off-guard que está intentando por parte de Alcachofa. Que no le terminan descarados ni una vez. Efectivamente, Alcachofa. Desgracia, me da la sensación de que Alexanti se tiene sabido un poco las herramientas de este personaje. A ver si buscará el Edgar. Casi que casi le da con la equipos fuerte, pero se consigue escapar Alexanti en este momento. La situación de desventaje se da un error. Le acabará matando a casi 160% que le ha cascado ese golpe. Y bueno, stock se igualaba, pero ya hemos visto como Alexanti, en cuanto te lleva al borde, es un auténtico peligro. Ahí está el combo grab por parte de Bowser, jugando de arriba. Vamos a ver. Muy bien esperado ahí el side B. Otro side B, porque necesitaba para recuperación horizontal. Y Alexanti no va a dejar perder esa opción. Otro fail, otra stock. Up throw, vamos a ver. Esto a veces es combo por parte de Bowser. Esto puede llegar a romper escudo en Darlar y Ash y hacen los suficientes 3 hits. Y ahora mismo es Alcachofa quien tiene que intentar sacar las stock lo más antes posible para intentar llevar este game a Even. Otro pedazo de grab. Otro pedazo de up smash. Esperando muy bien a Alexanti. Es que lo tiene bastante descargado. Ahí intentaba buscar la magia, eh. Tal cual, tal cual ha sido inteligentísimo Alexanti. Sabiendo que el golpe de ese porcentaje no era 100% seguro que entrara. Si el otro match acaba, le le esquive. ¿Qué es lo que haces? Esperar a ver qué es lo que hace el otro. ¿Cuál es la opción de pánico del otro? Y castigar a Alexanti. Bastante inteligente en este momento. Pero Alcachofa ya estamos viendo que es un momento dulce de intentar hacer el edge. ¡Uno! Acaba de salir del todo ese side B. En principio pensaba que iba a hacer el suicidio, pero por lo visto Alcachofa le ha salido a la DI para salirse de fuera. Ese backer va a igualar los stocks. Pero Alcachofa está en un momento muy duro. Este puede ser su última vida en Winners. Vamos a ver. Ahí intentaba el robo. Pero no es capaz de volver ya luego con el salto. Va a ser un 3-0. Alexanti es lo que hay. Lo ha intentado todo. Le ha dado fuerte. Lástima. Pero Alexanti gana con un 3-0. A ver, te digo, eh. Alcachofa, a punta panderas, luego se hace luego, siempre se hace algún upset team deal. Pero ahora mismo ha sido Santi a lo mejor quien tiene más experiencia. ¡Espera! 3-0. ¡Qué malo que es realización, por favor! Hostia, está un poco desatado ese piloto. Está... Hoy es momento de... Un poco Grand Prix, ¿no? Que cuando sales te da las cámaras...